Vaya, vaya, Aguán y Le, vaya mi gente, Miguel de Jesús Rivera, con su versión de que es mi viejo San Juan, vaya, que es mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis años de infancia, mi primera ilusión, mis cuitas de amor, son recuerdos del alma, que una tarde partí, hacia atrás ya nació, pues lo quiso el destino, pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan, adiós, 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 morinca y querida, tierra de mi amor, adiós, 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 mi reina de paz, me voy, ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver, al San Juan, que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, mi cabello blanqueo, y también se cayó, y a la muerte me llamas, y no quiero morir, alejado de ti, puerto rico, el alma, adiós, 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 mi reina del mar, me voy, ya me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a su querida, a su querida, a su querida, a su querida, en mi viejo San Juan. Vaya, las Perlas a la barrandilla, cerca, para allá, para la puerta de tierra. Vaya mi gente Esta noche Juegan los Nets Aquí de Brooklyn Tercer juego Vaya Vamos perdiendo 2 a 0 Así que vamos a ponernos Vaya en oración Para ver si esta gente se presenta Y podemos ganar el juego de esta noche Por lo presente En mi viejo San Juan Cuantos sueños Jorge En mis años de infancia Mi primera ilusión Escuitas de amor Son recuerdos del alma Allí en la barandilla Gañando en la perla El adolescente Vaya pa'lante Mucho tiempo ha transcurrido Yeah Llévame